Hay personas que quieren cambiar su forma de vivir, no importa la circunstancia ni el lugar. Por ejemplo, dos privados de libertad en la cárcel Pavón, vamos a presentarles a continuación la historia, y cómo los ha hecho cambiar la vida para que ellos puedan cambiar definitivamente su rumbo, su forma de pensar, la forma de actuar, porque quieren vivir diferente. La granja de rehabilitación Pavón en Freijanes mantiene privados de libertad a más de 4.000 hombres por cometer diversos delitos. Una pena que están pagando por un error cometido que en su momento enlutó a alguien. Lo dejaron sin sus pertenencias o lo intimidaron para extorsionar. Dos hombres ahí reclusos han buscado una alternativa para ganarse la vida de forma honrada. Estando adentro, aprendieron a pintar y ahora plasman en lienzos, paisajes, rostros o personajes, los que ofrecen a otros internos o a sus familias durante los días de visita. Aquí en la escuela vinimos a aprender, ahora nos hicimos independientes y estamos tratando de pintar aquí para el gusto de las personas. ¿Es una vida totalmente diferente de dedicarse a retratar? La verdad que sí, es una integración a la sociedad nuevamente que nos está permitiendo este lugar y nos ha enseñado a trabajar lo más que podemos. ¿En óleo pintan ustedes? Es óleo completamente, sí señor. ¿Esta vía que usted la pintó? Sí señor. ¿Cuánto tiempo le demoró poder pintar? Bueno, a esta todavía le hace falta un poco, pero sí llevo ya como un mes tal vez pintándola esta. ¿De esta forma se ganan ustedes la vida ahora? Pues afortunadamente sí, cuando hay oportunidad de venderle algún cuadro a los compañeros o gente que nos llega a visitar, ¿verdad? ¿Compra mucho la visita? Pues en ocasiones sí tenemos la suerte de que nos compren, ¿verdad? Yo tengo 50 años de sentencia, de los cuales llevo 18 y también pues queremos darle a conocer a la gente ahí afuera de que no solo cosas malas se hacen aquí en Pavón, que también podemos re-incentarnos otra vez a la sociedad por medio del arte, ¿verdad? ¿En este caso su técnica a utilizar cuál es? La técnica que más utilizamos acá es óleo sobre lienzo, pero manejamos también acrílico y témperas también, pero sí es lo que más le gusta a la gente es el óleo, la técnica es óleo sobre lienzo. Nosotros lo damos en 350 quetzales, las medidas son de 24 por 32 pulgadas, igual podemos trabajar rostros, podemos trabajar abstractos, surrealismo y todo tipo de arte al óleo. ¿Este otro paisaje? Este es, yo creo que mucha gente lo va a reconocer, es llegando a Escuintla, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted ahora saber que tiene otra experiencia nueva en cuanto a un hombre? Totalmente la vida cambia, ¿verdad? Independientemente de que hay compañeros aquí que tienen que ver en su delito y otras personas que están injustamente, pues tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de poder aprender algo bueno. ¡Gracias!